... Muy queridos hermanos, presentes aquí en la Iglesia de Madre de Udrueno, en la Catedral, y hermanos y hermanas que a través de los medios de comunicación radial y redes están viviendo con nosotros la Eucaristía en este vigésimo primer domingo del tiempo ordinario importante tener en cuenta que hoy es a nosotros que nos pregunta Jesús ¿Quién soy yo para ti? porque claro hemos escuchado en el Evangelio que primero Jesús dice a los apóstoles a ver, ¿qué opina la gente de mi persona? y claro la gente pues lo tiene como profeta pero nada más Él comprende esa posición de la gente pero quiere saber de aquellos que están compartiendo con Él la vida los apóstoles y por eso después de haber contestado ellos pues uno dicen que es Juan Bautista otros que es Elías otros que es Jeremías o uno de los profetas ustedes ¿qué dicen de mí? ¿qué dicen de mí? y es entonces cuando Simón el hijo de Jonás sale al frente de los doce y le dice tú eres el Mesías el hijo del Dios y esto sí le agrada a Jesús comprende la opinión que tiene la gente pero ahora se dirige directamente a Simón el hijo de Jonás y le dice bienaventurado tú Simón hijo de Jonás porque eso que has dicho no te lo ha revelado ninguna persona de carne y de hueso sino mi Padre que está en el cielo por eso yo te digo tú eres piedra pero y sobre esta piedra edifico mi iglesia y el poder de mi entierro no podrá contraer lo que tú haces en la tierra quedará en el cielo lo que tú deshaces en la tierra quedará visitar en el cielo pues sí hermanos frente a esta pregunta que en este vigésimo primer domingo nos dice Jesús a cada uno de nosotros ¿qué opinión tienes de mí? nosotros le debemos decir no con la boca normal porque eso es muy fácil a veces tenemos una garganta de lata de estas muelas decir desde lo profundo del corazón con los hechos tú eres el Mesías el Hijo del Dios Vivo indicando lo que dice el Santo nosotros no confiamos en los hombres ponemos nuestra confianza y nuestra fe y nuestra fe en ti sí hermanos y hermanos que de verdad nosotros sepamos defender con los hechos con los hechos con la vida que Jesús para nosotros es el único camino que nos conduce al Padre es la verdad que nos hace libres es la vida que nos forma de alegría por lo tanto el Mesías el Hijo del Dios Vivo y esto empezando en el hogar de nuestra familia estamos celebrando en Bolivia el Día del Catequismo y a veces pues sí tenemos los catequistas de la parroquia pero ¿acaso no en nuestras comunidades parroquiales está la catequesis familiar? ¿en cuántos quienes son los primeros catequistas? son los padres de los primeros sí ellos son los que tienen obligación de escuchar esas palabras de Jesús mira yo te doy esta misión comunica allá a tus hijos que yo soy el camino la verdad y la vida que yo muerto y resucitado soy el único que hace posible que uniéndonos totalmente a Él como ramas que están profundamente unidas al tronco damos frutos de vida eterna y por lo tanto lo que hace una persona que de verdad es es discípulo misionero de Jesús en vivir el amor en la dimensión de la cruz aménse los unos a los otros como yo los he amado y en esto conocerán que son mis discípulos en que se aman los unos a los otros y la vivencia de la comunión de la fraternidad de la solidaridad padre que los que crean en mí sean como tú en mí y yo en ti que sean para que los que los vean crean que yo soy tu enviado pues sí hermanos y hermanos no solamente felicitamos a los catequistas que tienen las barrochas y que su gracia su privilegio es realmente anunciar a Jesucristo no solamente con esas catequesis que indican que tenemos unos conocimientos maravillosos de la persona de Jesús sino que por nuestros hechos estamos indicando que Jesús el Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María muerto y resucitado es el único que nos da vida y vida para siempre no solamente a ellos muy especialmente a los papás y a las mamás que cumplen con su misión de catequistas ahí en el hogar de la familia y esto aprovecha precisamente este tiempo de la pandemia este tiempo en el que nosotros no podemos salir las personas mayores de casa y tampoco pueden salir los menores de 18 años pues que tengamos en cuenta que ahí está la misión del abuelito y del abuelito del papá y de la mamá tienen que quedarse muchos de ellos en casa de hacer esta labor de catequistas esta labor de presentar a Jesucristo con la palabra y con la vida que es el único que hace que nosotros seamos libres que permanezcamos en la verdad y que vivamos en el amor que así sea Amén 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 Amén